no que no, hay que dar tu invento deja la subo para ver uy, arreglala a ti a ver las dimensiones no quiero acabar Mateo, ahí encuentro nos vemos ahí se le llama, que va la novia al cuarto, una ocho y un poco más ¿a poco? ay, ten cuidado ten cuidado con los pies ahí está, esta la puedo doblar yo creo que sí sí, pues ahí se tiene que poner doblada porque si no va a estorbar el tubo sí impetitos que cole no, pues tiene que ir amarrada, ¿no? sí, pues ahora estamos dimensionando eh aquí va, yo voy a matarte, comentarme tu invento como el quise de aquel lado me siento como el chachara no tú ¿eh? este este ¿qué dijo? no 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 ni si pues ya les cae va gordo y no tengo un metro pero allá están bien pero yo soy así, así son mis artes hay gente que dice que es guandajón pero no, yo le llamo arte donde vas a encontrar otra mesa así un segundo piso así igual de madriado esto es arte, te aseguro que no hay otro igual hay peores, hay mejores pero otro igual no mira un palo de estaca de árbol, que se lo voy a poner este premio me pagaron para que me lo llevara, me dio 5 dólares me lo dio Don Jimmy ya no sirvió y sirvió y sirvió y no me veo bien y tú tunea, ¿cómo se llama el programa? overhauling, tunea mi carro, tunea mi trailer o mándala a la fregada mandala fregada a mi trailer lo bueno es que es tuya pues si así es confirmo yo diría que dejar libre esta pasadera si puede si se ocupa las palas las palas aquí la puedo poner parada las palas o puedes seguir donde mismo o aquí también en esta esquina así parada y la gasolina bueno la gasolina puede quedar aquí así del lado si es que tiene que estar a la mano lo más difícil ya lo hice ahora por aquí le voy a poner otra que así para que no se venga para atrás por tornillos no paramos pues ahí va quedando tu proyecto fallido se calmó el frío el frío sí pero yo no hay que buscarte el botón de apagado porque ahí no el vecino incómodo no, ni ganas lo bueno es que yo no soy amiguera aquí todo es a la medida ajecho dicen en mi rancho ajecho como quiera si se llega a caer algo dimos que se va a salir no aquella vez le di recién el tope aquel que se quebró todo el demás que estaba ahí tiradero llora que no llevas puercos hay que ser puerco para otro saber que sale que va a salir algo va a salir algo por lo pronto el sábado ya ya lo vivimos mañana solamente Dios sabe y de último una reflexión ya ni se ve ahí está pues chile ganas no no